Buenos días, buenos días abogado Pablo Gerardo Matamoros, buenos días televidentes diables como habla el canal informativo del país En esta mañana nos hemos trasladado hacia la salida de occidente aquí de la costa norte Justo exactamente Pablo Gerardo, aquí avanzan a pasos agigantados los trabajos de construcción del intercambiador Lo que se conoce como un puente a desnivel que esto va a venir a descongestionar este ingreso a San Pedro Sula Porque aquí en esta zona donde lo que usted está observando en este momento se convierte en un embudo En un embudo en cuanto al ingreso y salida de vehículos del sector de occidente de Santa Bárbara Y también del sector de Villanueva y Tegucigalpa Y como puede observar en este momento abogado Pablo Gerardo Matamoros, bastante fluido Pero lo importante aquí es que van avanzando a pasos agigantados la construcción de esta majestuosa obra Que le dará un plus importante a la ciudad de San Pedro Sula Aquí estos trabajos de siglo XXI que están sumamente avanzados Podemos observar en este momento como marcha el tráfico vehicular Y los avances en la construcción de este intercambiador Así con estas imágenes Pablo Gerardo Matamoros del ingreso de vehículos de Villanueva Y del sector de occidente del país en la presencia informativa y noticiosa Vuelvo a ser como usted en la capital